Listo, ya estamos entonces, ya anda perfecto Volvá a meterte el age Ahí se metió el age Y vos sos Thor ¿Por qué estamos en equipos distintos? Y qué sé yo, pero no los tengo Y no sé, nunca configuramos los equipos No sé qué equipo querés que sea Vos ponete uno Y a Santiago lo pongo con una IA, ¿por qué? Porque Fran nos traicionó Voy a poner Defensor Y va a ser equipo 2 con Santiago Aleatorio Bien, vos vas a ser Thor, mami Yo no sé qué voy a hacer ¿Qué me recomendás? ¿Zeus, Hades, Poseidón? Vos que sos... Depende, depende cuál sea tu fuerte Si querés manejar recursos o si querés Los chinos son muy buenos Los chinos Pero recuerda que tienes un árbol de tecnología que no conocés Te va a costar, son complejos Yo no me acuerdo de ningún árbol Mandate con los griegos Que te van a resultar más fáciles ¿Zeus, Hades o Poseidón me decís? No, Zeus Poseidón es el que tiene unidades Va guardando unidades en las En las casitas, en todos los edificios No, ya fue Soy Zeus No me acuerdo nada Ya está Vamos con Zeus Y que salga lo que salga ¿Tipo de mapa le pongo conquista? Sí Sí, conquista está bueno ¿Titanes predeterminados? Sí, tamaño Mediano ¿Tengo normal grande o gigantesco? Grande Ok Dificultad fácil la idea Sí No, no, no No me lo pongo en fácil No sé nada Bueno, puedes poner en fácil ¿Lo querés? No En moderado Claro Claro, al menos moderado Bien ¿Y algún mapa en particular que quieras jugar, Ma? No Lo que quieras Yo suelo poner el que tiene el signo de interrogación El El aleatorio El que está en la página 2 Que tiene un signo de pregunta Ese Ah, tierra Ok Aceptar Grande, moderado Titán es predeterminado Y sí, tierra desconocida El que está en la página 2 Es otro Sí, tierra desconocida Tiene un signo de pregunta Creo que es solo de tierra Ese, ese Ese Perfecto, perfecto Denle al cosito que dice listo Y empezamos Bien, ahí empiezan Se lo trae Tierra Señora mamá de Hoppo Hoppo putea en todos los gameplays Rételo Dice Ignacio No, calla En este no Porque si no Te traiciono Y me cambio de bando No, no, no No, no puedo hacer eso Esto no es ellos A ver Anto dice que los viejos No dan bola A las cosas que hacen Uy, no me acuerdo Un carajo ¿Yo soy verde? ¿Y tú eres verde? Sí, vos sos verde Sos mami Después está Hoppo Está Santi Y está Misenas No me acuerdo nada yo, ma Bueno Vos estás conmigo Allá a lo lejos Que sos nórdica Ok Yo no me acuerdo nada No se puede alejar la cámara o algo Uy, qué quilombo Podés alejarla un poquito, sí Estoy al máximo ya Pero bueno No importa ¿Cómo empiezo? Ustedes vayan a buscar oro Vos andá a buscar maderita Y vos andá a buscar Ah, hay que crear más aldeanos Necesito alimento Bien, no me acuerdo nada Bueno, es muy básico, Pedro La gente dice que tenés que venir más seguido ya Quería cámaras de todos No, ni en pedo ¿Qué cámaras de todos, Luarnitran? A mí mi mamá me mata si la voy a aparecer en público Obvio Bien Suerte vos Andá a buscar comida Quiero chanchito ¿Cómo decís que empiece? Vos guiame, mami Porque yo no me acuerdo Bueno, empezar por hacer unas casitas Ah, yo ya me puse a hacer aldeanos a lo pavote yo No, bueno Pero no te va a alcanzar el límite de población Bueno Tenés que tener casitas para tener población Dale No el límite Bueno Casitas Juego o juego te hablo, viejo Yo no sé Eso que hacen ustedes Bueno Pero podés hacer las dos cosas ¿Vos decís? Sí, sí, sí No estoy muy segura Francisco dice Mirá que Santiago te va a hacer el orto Está re afilado Mentira Santiago dice que no sabe jugar O Francisco O habla como corresponde O que no se meta Fran Habla como corresponde No te meta Igual Él te escucha, mami Está viendo No viene a jugar Pero sí está viendo el stream O sea, es un traidor No, no, no No abre su Bien Ya estoy armando casitas Y ya estoy No gastés toda la madera en eso Me avisas ahora ¿Dónde está mi madera? Acá está mi madera Igual estoy No metes tres casas para empezar Tenés que hacer el templo Si no lo vas a poder avanzar Ok Voy a mandar a este inútil Hacer el templo Listo Dale Hacete Templito Eso Si no es más fácil Vas al centro urbano Y apretás su primer Anto Redfield dice Señora Adópteme No, sí Mi mamá es muy buena Es muy buena Pero de ella que sepa jugar Es otra historia No, vos sí Sabés jugar, mamá Che, llévate Llévate tus chanchitos Te los van a robar Si no, mirá ¿Dónde están mis chanchitos? ¿Dónde están mis chanchitos? Están ahí Son los puntos azules Que tenés en el mapa O sea, cualquier otro De otro color Y se lleva tus chanchitos Ah, no sabía Ni que tenía chanchitos ¿Chanchitos? ¿Los ves ahí? Sí, ahí los vi Pasa que yo mandé A mi caballito Ah, vos ya tenés carreta Vos ya tenés todo ¿Qué tenés? No, yo tengo carreta Porque no tengo Porque es el único lugar Que tengo para almacenar Querida, nada más No tengo carreta Por otro motivo Bueno, yo ya tengo más aldeanos ¿Qué creo? Un granero El granero que es como El molino del H2, ¿no? Sí Listo Sí, sí ¿Cuánto aparece? Almacén Muelle al pedo Parece que no hay mar No, no hay, no hay No hay Bien Un pegazo puedo hacer ahora Plinaje olímpico Pegazo, rey Dios Ya puedo avanzar de edad Pero necesito 400 de alimento Y no tengo Claro, mi hijita Eso lo consigo en el granero, ¿no? Hago granjitas No Y todavía no podés hacer granjas Comé los animales Chau Te robé dos chanchos, viejo Al piste perdí ¿Por qué me chafaste dos chanchos? Porque los necesito Pero yo también los necesito Acá tengo más Bueno, entonces por eso Por eso Pero tienen que engordar primero Fijate si no tenés Oye, no tenés primero Ahí tenés las gallinitas Empezá por las gallinitas ¿Qué gallinitas? ¿Hay gallinitas? Ah, acá hay gallinitas Tenés razón Empezá por ahí Empezá por las gallinitas Para que tengo estos vagos acá Que no hacen nada Escuchame Porque los chanchitos Van engordando Como las ovejitas Claro Entonces le conviene Consumir dos después Ya fue Ya estoy matando Chanchitos ¿Y qué juntan en el granero entonces? Nada Acá hay un rojo Un rojo maldito Ese es Santiago ¿Dónde está mi ejército? Y tu ejército Lo tenés que armar Querido Ahora Tengo paciencia Mirá Viene y me ataca el boludo Andate acá Andate acá ¿No te acabó? Va a ser por el explorador ¿Por qué es un explorador? Es lo que hace Maldito Pedro jugando al age El 2020 Lo puede todo Dice oveja anónima Que es Tavo Tavo Callate Retraidor a la señora Te roba los chanchos Así no Dice Es aliado Entonces no pasa nada Somos tus viewers Y amigos Gil Si ya lo sé Es que para streamear juega Si no Dice Y vos Vos no estás jugando Fran Así que vos Callate Vos sos el único Que no está acá De la familia Así que Callate El boludo me hable Cada vez que me habla Me pone en foco La ventana De charla de Steam En vez del juego Ah Que macana Bien Tengo un templo Tengo para hacer Pegasitos Tengo para hacer Técnicas de conservación No Voy a guardar Para avanzar de edad Ya puedo hacer Hazones Ok Pero me sale muy caro No No Si Hazón el Argonauta Jason Y los Argonauts Pollitos No Yo voy a sacar Pollitos Este pollito Está muerto Uno vivo Dame No importa Lo podés comer Si 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 Yo los estoy agarrando Igual Todos los pollos Alguien avanzó El celeste El que vos dijiste Que pongamos en normal En moderado Ya avanzó Ay La puta madre ¿Por qué De dónde Por qué me sal Si recién tenía comida ¿Qué hice? Ah Porque estoy creando Aldeanos Qué pelotudo Eso Ahí va Ahí voy a buscar Pollitos Todos 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 a buscar Pollitos Esto Yo quiero que la mamá De Hoppo Tire data Sobre la cultura De esa épica Mientras juegan Dice Iki Que de Imposible 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 Vos estás acostumbrada A jugar Contra la máquina Pero yo Yo no estoy haciendo Nada bien Especial saludo Para usted Que no lo llamé Y estuvo muy mal Se están saludando Todos por el día del amigo Gente El día del amigo Es una boludez Todos los días Son día del amigo Y si usted solo se acuerda De sus amigos En el día del amigo Son unos boludos Así que déjense hinchar Con el día del amigo Vos Arbolito Es verdad Santiago es el rojo Sí Sí Santiago es el rojo Y lo acabo de descubrir Y me cagaron a flechazos O algo Y ya tiene 20 cosas Tiene Jardines Ah porque es chino ¿Vos sos chino Santiago? Sí El celeste agarró una reliquia Y me dijo Esta reliquia es mía Ok Tabo no sabía Que era hacerme ahí Adelante A ver Tengo que hacer Más casitas Casita 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 Este no tiene Un cartel De aldeanos vagos Como el age Sí Lo tiene Lo tiene Por ejemplo Ahí me salió Por ejemplo Mami ha guardecido Las escamas De un Catoblepas Ok No leí lo que era Nada Que agarré una reliquia Perfecto Risten dice De mi no se acuerda Ni el día del amigo Así que ya estoy acostumbrado Mentira Risten Vos sabés que te queremos Ahí está A ver Atenea O Hermes Atenea Sus mejoras ayudan A la defensa De la infantería Y Hermes Sus mejoras benefician A tu caballería No Vamos con Minotauro Sí Minotauro De una Minotauro O centauro Me ofrecía Sabés que Las bolas Aguanta el minotauro Acá Ahí encontré El cartel De aldeanos vagos Sí No loco Están robándose Todas las reliquias Esto Igual estamos en conquista Puede ganar por No Igual Dan beneficios Catascopos Explorador Ok Catascopos Se siguen saludando En el chat Técnica No puedo hacer Ah Tengo que avanzar Puedo tirar rayos Un rayo cae del cielo Y elimina una unidad Sí Con eso Guardala Para eliminar Alguna unidad Jodida De algún enemigo Bueno Que solamente Tiene un uso solo Sí Es una mierda ¿No se recarga? No Es un dios De pacotillas Zeus Malísimo Bien He avanzado La edad clásica Gracias a la sabiduría De Atenea Y tengo Un Minotauro Qué maravilla Ustedes Vagos Pónganse a trabajar Ah Y puedo construir Mil cosas ahora Armería Granja Vos Academia militar Si una reunión Un centauro Se queda sin silla ¿Será un paradotauro? No Malísimo Malísimo El chiste Malísimo Malísimo Se van a hacer Chistes mitológicos Piensen Algo más bueno Patético ¿A qué están haciendo ustedes? ¿No pueden hacer granjas? Ah sí Pueden hacer granjas Ya está Pero cada uno Hace su propia No tengo madera Todos a buscar madera Ya Y no puedo hacer un almacén El almacén sirve para las dos cosas acá Sí Te sirve para madera Y para oro A ver mamá Vos ya que estás acá Contame ¿Por qué preferís este juego A Age of Empires 2? Porque hay mucha gente Que dice que El celeste de mierda Ya te está mandando Tropas Estamos complicados Esperá Vengan 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 Para acá Ok Sí Ya te está hinchando Santiago Vos y tu fucking aliado Vamos a jugar todos los días así Andá y ayudala ¿Con qué? Tengo No me puede ayudar ¿Cómo me va a ayudar? Dejala Un minotauro tengo yo Un sucio minotauro Ese es mi ejército Tipo No tengo nada Ahora voy a crear un ejército Y van a ver ¿Qué? ¿Santiego José? Sí Ahí está Esa es una sucia traición miserable ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el guacho? Le tiré una lluvia de flechas Le tiré una lluvia de flechas Y me aniquiló La tropa ¿Sabés que creo que también maté A mi aliado? ¿La I.G.? Santi Es lo menos que te mereces Sos un sorete Santiago Todos los botoncitos son iguales al Age 2 Nunca hacen nuevos Sí Son parecidos Todo diferente ¿Tengo un vago? Sí Tengo un vago A laburar amigo Ah No tengo madera Junten más rápido la madera Me parece que Santi no cena esta noche Dice Fran Esguerza Sí Por supuesto Y le están diciendo en el chat Cómo jugar Que saque cataparutos No Callate No le digas cómo jugar Decime a mí cómo jugar ¿Tabó? Bien Ya estoy juntando comida a lo pavote Arado Los aldeanos recogen alimento más rápido Sí, de una Con chino, ¿no? Con japonés Bien ¿Para qué? ¿Me hicieron crear uno? Esto es terrible, muchachos ¿Ustedes no tienen ni idea de cómo se dispersa esto? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Por tanto el tiempo hablando No se pueden concentrar Ah, es más Bueno, porque es un juego de estrategia De pensar Es más complicado Bueno ¿Ustedes están hablando de todo el tiempo? ¿Cómo hacen para pensar? Eh, yo por eso juego pelotudeces, mamá Definí pensar Yo por eso trato de jugar plataformeros ¿Viste? Para juegos de pensar No streameo Directamente Es qué sé yo O es un juego que ya conozco De última Otro vago Un vago Andás en una granja No, tiene No, tengo Sí tengo Andás en granja Muy bien Ah, te iba a preguntar, mami ¿Por qué te gusta más este juego que el Age 2? A mí me parece más fácil el hecho de que lo has De que los edificios se mejoran en los mismos ¿Ves la torre? La mejoro en la torre, por ejemplo Claro Entonces no tengo que estar pensando en otro lugar Para ir a mejorar la torre Eso me resulta más Claro Sí, en el Age que tenías la universidad Que mejoraba cada cosa por su lado Era una mierda Claro Este me parece que es más jugable Ok Yo ya estoy armando un ejército Que va a destruir Ah, y hay un Faki Un maldito Misenas Fuera de acá Chú Ahí se fue Se fue Sí, se llama Misenas ¿Los Pegasos sirven de algo? No, no atacan nada Exploran ¿Los tienes? No, son exploradores Caballos de mierda Encima como Son caballos y encima vuelan O sea, deben mandarse unos soretes Pero Es como si las palomas tuvieran el tamaño de un caballo Es lo peor que te puede pasar en la vida Ay, el Pegaso me cagó el auto ¿Qué? ¿Te querés matar? Nunca se me hubiera ocurrido semejante cosa Se tiene que armar un canal de aventuras gráficas viejas, tu madre No sé ¿Vos decís que se coparía? ¿Vos uno de recomendaciones, Lorna y Trump? Sí Por favor No, qué sé yo Capaz se copa mi vieja algún día en el futuro Cuando se jubile Ahí se haga streamer de tiempo completo Pero por ahora no ¿Vos decís? Tenés una religia ahí nomás Mirá, al lado de este centro urbano vacío tenés una religia Ah, mirá vos ¿Y con qué? ¿Con cualquiera? Con un héroe ¿Cuál es mi héroe? El que brilla ¿Cuál brilla? Eh, jazón, uno de esos Los que hacés en el templo o en el centro urbano en tu casa Ah, ni idea Yo tengo un minotauro, un pegaso para hacer linaje olímpico, laberinto de minos Ahí viene el héroe ¿Y ahora quién viene a molestarme? El mismo ¿Dónde mierda está el que brilla? La puta madre Oye, si tenés algún soldadito que me puedas mandar, te lo voy a agradecer Ahí te mando Por favor Ahí te mandé todo mi ejército No encuentro a mi héroe igual Catascopos es un explorador Es el explorador, sí ¿Cuál mierda es mi héroe? No sé cuál es mi héroe ¿Se crea el héroe? Sí Acá está, jazón, Ulises Bueno, mandane tropas, viejo Están yendo las tropas, mami Ahí va, tranquila Están yendo lento, pero bueno, ahí van Ese es todo mi ejército Así que... Ese es todo mi ejército Y bueno, mami, estás jugando conmigo Es lo que hay Y a jazón lo voy a mandar a buscar esta hermosa reliquia No te preocupes, le estiro un rayo A este pelotudo Listo, cagó Ahí se estuvo bien ¿Viste? Mirá cómo vienen a hincharte las peotas Tiene un kilín Gracias Santiago, eh Muy agradecida Qué bien Qué maravilloso Te están recagando No me digas Te vas a comer un sopapo, me parece Dice último nivel Sí Qué desastre Ya nos está atacando Santiago, vos sos un sorete Este no tiene piedad Santiago no tiene piedad La reliquia se deja en el templo, ¿no? Sí Sí Perfecto Para que dejo No, esto va a ser muy complicado Ahí los estoy curando, ahí los estoy curando a los míos ¡Ataquen! Sí, pero hoy me dejé el burrito y me inspiré al arrendarlo a los A estos Estos que están tirando Estos son medio letales Estoy matando a un kilín Ahí se lo hago mierda Va a ser la cena Tomá, bicho Sí, loco No, lo he matado Ahí le maté a su bicho mugroso Ya está Bien No, estos de ahí los rojitos Pedro, mirá Estos ¿Cuáles? No sé cuáles me marcás ¿Ves? Acá los rojitos, estos Los chacos ¿Cómo se llaman? Los chucos Los chucos Los chucos Ah, están acá quietos mis pelotudos Ataquen, boludos Sí, querido A eso me refería Ah, ¿y por qué estaban quietos? ¿No atacan solos? Depende de cómo los hagas Cómo los pongas A ver No hay como en el otro que los ponías a atacar defensivo No importa Esos son mis soldados En cualquier momento Por suerte te atacaron a vos y no a mí Y no a mí Claro, una suerte infinita Algo que me pasaba a mí seguido En el Age 2 Jugando con Mara Una suerte No me había dado cuenta que tenía tanta suerte A mí siempre me mataban primero Tipo, empezaba la partida y me mataban todos Es así Mirá vos Hoppo Jugando a la poteón con comentarios de tu vieja De los personajes que salen sería un sueño Dice Detallo Vos querés que yo juegue ese juego porque te gusta a vos Nada más Ya lo voy a jugar, está en la lista Así que quédate tranquilo El apoteón le gustaría a mi mamá Capaz Es todo hecho con arte ¿Viste esos jarrones griegos mamá? Sí Bueno, es todo un juego con esa estética Tipo Es como si tuvieras el jarrón enfrente Y moves a los personajes dibujados así Está lindo Pero es de combate y plataformas Tipo, te gustaría cómo se ve pero no cómo se juega Bien Ya tengo Estoy trayendo otra reliquia ¿Por qué yo no tengo una mami para poder jugar jueguitos Y desear juntos? Dice Mioti Porque tu mamá apesta y la mía no Es así Nene Nene, ¿de dónde saliste vos? Voy a hacer más soledad ¿Cómo me vacías a mí diciendo algún comentario como ese? Está loco vos No me retes Jo, ¿jugaste Black de Playstation 2? No Lo jugué hace mucho tiempo en la casa de Pablito Y no me lo acuerdo Así que ni idea Guerreros Vayan a ayudar allá A defender el frente El frente es tu pueblo mamá Así que yo te los dejo allá Deja, deja Andá, andá a buscar el tuyo por las dudas Deja, yo ya estoy más pertrechada Ok Me llevo a mis guachos Sí, sí Voy a hacer una arquería Acá Esto Laburen Vagos Ahí está Y una re... Hay poco oro A ver Yo tengo reserva, pero... Ah, yo encontré acá un orito Para que no tengo aldeanos Poné tu tropa cerca de ese oro Ahí voy, ahí voy Para que haga un almacén Y mando ahí a los guachos Vos Cuidá el oro Esto va acá Galería, tiro y academia militar Todos al oro Todos a proteger el oro Ustedes también Protejan el oro Ustedes vagos Construyan lo que sea Pero construyan algo Granjas Van a ser todos granjeros Ya está Cuando no sabés qué hacer Aprendés a ser granjero Así es la vida Listo Ah, tengo un héroe acá Jasón ¿Qué hace acá Jasón? Jasón y los... Un boludo Te traduzco a Millionstar Dejá inútil Quedate ahí que la vas a cagar No, no Mi mamá... Claro, bueno Pero mi mamá me lo dice bien No como vos Que sos una bestia Qué raro cuando está tu mamá No puteás Yo sí puteo No, ahora no Bueno, puteo menos Menos Ahí está este conchudo Sí, ya sé, ya sé Pará que está Está el boludo de mis cenas No, no lo persigan Ya está Es una distracción Claramente es una distracción Pero viste ya Ya le tengo bronca A este boludo Puedo hacer Hipo y picón Vamos a hacer todos los hipicones Que mi corazón me permite ¿Por qué hoy me, hoy me Corazón y picón? ¿Por qué no te fijás primero Con qué tipo de unidades Se están atacando? Para ver cuáles son las Que mejor contrarrestan Vas a gastar recursos Al divino botón Esa es la parte aburrida Del juego Y bueno, pero si no Es que no me da Eso es lo que diferencia Los que ganan De los que pierden No, me toca a ella ahora Ay, bueno Cuánto lo lamento Santiago José Lamentable Otro chiste tiran En el chat Dicen Jaimito ¿Qué haces hablando Con una zapatilla? Es que acá dice Converse Malísimo Boludo Malísimo Ni mi viejo Hace chistes tan malos Señora Ayúdanos Él nos reta Todo el tiempo Mentira Lo puedo creer Lo puedo creer Lo puedo creer Porque es muy retón Muy quejoso Yo no soy quejoso A ver Bueno Todos a buscar Yo puteo Pero el quejarme Va, sí Soy quejoso Es verdad Yo estoy en la tercera edad Pará ¿Qué necesito para tercera edad? Debes construir una armería Antes de poder avanzar Ah, pero me falta un montón de morfi Y oro Bien Hagan Más rápido Gente Vos Hace una granja Otra granja Ya no tengo lugar Para la granja Si te llamaras Alejandro Te diría A quejandro Te vivís quejando Mentira Mentira No me vivo Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno Ese estuvo bueno Otro comentario de Ignacio Que dice Tu mamá la tiene re clara Y vos sos una mierdita No, callate Bueno, ella lo tiene clara Porque ella juega Todos los santos días a esto Yo no juego nunca a esto No, solo cuando estoy de vacaciones Mentira También laburo ¿Qué te pasa? Va, vos jugás todo el día esto Todo el día Ay, qué boludo Estoy gastando guita En boludez en vez de ¿Hay un mercado así Vendo madera? Que me sobra madera Ahora lo podés hacer Cuando avances a la segunda edad Vas a poder hacer el mercado Estoy en la segunda Bueno ¿Tengo algún vago o no? Cuando En la edad heroica En la tercera Ok Entonces comida Junten más rápido comida Igual dentro de todo Está tranquila la partida O sea, no A vos te Trataron de cagar Pero Ah, ya tenés Gigantes Todo tenés boya No, es la unidad Que me regalan Nada más Ah, y a mí no me regaló nada Sí te regalan Ah, un minotauro Es verdad Yo tengo un minotauro ¿Dónde está mi minotauro? Jueveme que se murió Sí, se va a morir mi minotauro Oh, la puta madre Mi minotauro En el laburo En el laburo No, esto no se juega en el celular Esto en el celular Es horrible Esto no podés jugarlo Hay juegos que no se pueden jugar en el celular El barnitrán Me voy a crear otro minotauro Oye, Pedro Mierda, se fue El vago Acá está El vago Es que son vagos Centro urbano Centro urbano ¿Cuál es el centro urbano? Acá Centro urbano Listo Ahí estoy creando Un mágico centro urbano Raystein dice Con ese peinado Se te escapan las ideas Callate Vos sos más pelado que yo A ver cómo yo la juego Sí, me preocupa mucho Me preocupa mucho La escasez de oro Eso nos va a traer muchos problemas Sí, hay poco oro Eso nos va a traer muchos, muchos problemas Dice el ornitrán Que si me tenés que retar Me saques las milanesas por una semana No, porque comemos Eso no es retarlo Eso es matarlo No se puede, no se puede ¿Cómo estás, amor? Esta llega y dice Ya estás perdiendo No, este soy yo El azulcito Mirá mi imperio Una locura Después mi mamá es el verde Que se fue al carajo Mi mamá tiene todo esto Tiene zarpado Y después Santiago es el rojito Que lo vamos a hacer mierda Y esta es la máquina Que es Misenas Que está ayudando a Santiago Pero pinta que Nada Le están atacando a ella A mí hasta ahora no me atacaron Estoy a salvo ¿Estás atacando? No Callate No, no dije nada Ya voy Ya voy Yo no me sé los atajos del teclado Yo no sé tampoco los atajos del teclado Pero Basta de pedirme casas 800 de Y 500 Ah, no tengo ni oro Ni coso ¿Hiciste el mercado? No Si no estoy en la tercera edad todavía ¿No es de la segunda? Te conoce bien, Naira Se cagan de risa Se cagan de risa De un jugador Experto Uy, sí Toxote Toxote no suena a griego Suena a Olmeca No sé ¿Qué? Toxote, boludo ¿A qué te suena Toxote? No, no lo tengo Bien Ya casi tengo el oro suficiente ¿Quién es Misenas? Mirá lo que es esta vieja avanzándome encima Mirá ese rayeo que hace Misenas es la máquina que está ayudando a Santi Que yo te dije ponerlo en fácil Y me dijiste Ponelo en moderado Y ahora el señor Yo, él lo dijo Y nos están partiendo el culo Yo lo acepté Sí Bueno Lo acepté ¿Qué querés que haga? Igual Vamos Si perdemos Perdemos Ya fue Pará que voy a conquistar Sí, sí Me están todos diciendo cómo jugar Estás jugando mal No, no estoy jugando mal ¿Qué haces con tres granjas? No son tres granjas Son como 20 granjas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Doce Pero ponene más mejora ¿No podés mejorarla? Técnicas de conservación Y alimentos No, esto es para animales pedorros No, es serio Armas de acero y no tienen rango Ya estoy por llegar a los... Mirálo, mirálo, mirálo que cretino Qué bien, qué bien lo que me hizo Qué bien ¿Qué hizo? Muy bien, muy bien ¿Por qué me estás chafando bueyes? Muy bien, mirá ¿Viste lo que hizo? Estuvo muy bien el petizo ¿Qué hizo? Puso un castillo ahí cerquita y me mandó con la artillería Mirá Ah, es un sorete Es un sorete No, estuvo muy bien, muy bien La artillería tiene menos rango que... Qué maldito Me dolió, pero está muy bien No, es un maldito Ah, ya puedo avanzar a la tercera edad Mirá, mirá, mirá lo que hizo Mirá lo que hizo Debes construir una armería Sí, sí, ya tengo una armería Estadio, galería No, no tengo una armería Mirá vos ¿Dónde está la armería? Acá está, armería Que soy un pelotudo Lo estás haciendo arriba del cerdo Ahí se correó el cerdito Correte, cerdo Uy, qué quilombo ¿Qué, acá? ¿Qué, para que explore el cerdo? Sí No, pero eso es retrucho Falakian dice Llegué tarde para ver a la mamá de Hoppo Es tan cooperativo No te preocupes Seguro lo va a seguir retando No, mentira ¿En qué momento Hoppo pensó Que jugar un Age Sin saber jugar Era una buena idea? Nunca dije que era una buena idea Clásico Hoppo Hoppo, hacele un canal de Twitch A tu vieja y listo Va a tener más seguidores Y destronar Millón Start Silencio Tonto Estás diciendo burrada Igual yo creo que sería posible Porque garpan esas cosas Ya tengo la armería Vamos a la tercera edad A ver Dionisio o Apolo Apolo tiene una pinta de tonto Mirá, mirá, mirá 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 Es de asedio Dios de la fiesta Vamos con Dionisio Ojo, eh Ojo, Pedro Porque ¿Qué tiene que ver? Ojo, Pedro Porque te está Le mand... Sí, sí, sí Yo te mandé a mis A mis soldaditos Oye No No Oye Los están garchando La puta madre Están matando al de hielo Al gigante Sí Y eso no es todo Mirá esto, mirá Sí Nos están rompiendo Bastante las bolas Sí, sí, sí Este tarado está acá parado Uy, mirá Veinte millones de guachos Está Vamos a perder, eh Este boludo Está ahí como No, no vamos a perder Nos están haciendo mierda Y está ahí como No está haciendo nada Hacemos más cosas Ya va, Daira Todo el mundo me está diciendo Porque no estás así Estás ahí sentada No, tengo a mi mamá Tengo a mi mamá Diciéndome Se están prendiendo Todo fue Y está como Pa, nos están haciendo mierda Qué loco Ay, Dios Me mataron a todo Mi poderoso ejército Tenías tres locos Con lancitas ¿Qué haces con eso? Vamos a creer de nuevo Ya estoy en la tercera edad Ahora soy imparable Acá tenés una mina ¿Por qué no ponés Aldeanos a craftear? No puedo hacer Veinte cosas al mismo tiempo Te calmás Escuchá la fuerza Se cae la mentira De Pedro Dice Mi hermana dice Que banca a tu vieja Con un canal Sí, todo el mundo Banca a mi vieja Con un canal de Twitch Sería muy divertido ¿Y tú te casadita la boca? Deme dos tiras de pan Si tiene huevos Deme dos docenas Entonces él puso Veinticuatro tiras de pan Calma Hoppo Nosotros estamos con vos Gracias Hoppo Este juego se trata De hacer veinte cosas Al mismo tiempo Exactamente Bueno, ya va Ay, tengo un dinosaurio Una hidra ¿Cómo vas a tener un dinosaurio? A ver A ver Una hidra de una cabeza Es un dinosaurio Ya después Cuando le corten la cabeza Será un triple saurio Pero ahora es un dinosaurio Santi Santi Si me querés eliminar De la partida Lo estás logrando Me alegro Yo no lo siento Mirá el imperio Que tiene tu mamá Y mirá el puntito Chiquitito azul Que sos vos No sé nada Bueno Lo lamento Te mando un dinosaurio Má No sé Que mandes Un dinosaurio Vale Mandame el dinosaurio Que lo voy a necesitar Vamos a No tenés mejoras de oro Necesitas oro No, no tengo mejoras de oro ¿Y qué es esto? Ah, para sacar más oro Bueno, bueno, bueno Se calma Yo tengo mejoras de oro Acá tengo vagos Acá tengo vagos ¿Qué hago? Un mercado Un mercado Bien en la esquina ¿Para qué? Para ganar oro De los pavotes Vamos a hacerlo ¿Y por qué tenés Esos muñequitos Con estandarte, Santi? Malista Acá Es el general No me preguntes ¿Qué hace? Es un general Grita Pará, pará Vamos a hacer una Pego un salto Dale, dale Dale, mandame Mandame a esa Y vos, tonto Vas a Huelga el juego Ahí está No me pueden dar mal Más oro Más oro Ahora vienen los otros También a jorobar Pozo minero Vamos a sacar más ¿Cómo me molesta Desperdiciar? Me están Atacando al dinosaurio No, no, no Dale, dale, dale Que sigue el dinosaurio Que sigue el dinosaurio No, no te van a atacar Bueno, ahí va Uy, se vienen todos A perseguir al lino Pero creé más cosas Ya voy a crear más cosas Me ponés nervioso Me ponés nervioso No sirve No sirvo para este juego Te calmas Claramente Tienes dos puntitos azules Así es todo el tiempo que juego No se puede jugar Vino a robarme el oro ¿Qué clase de aliado Del oro tengo? Callate Tu aliado de mierda No se está recagando Tu aliado La puta madre Este, este Bicho del culo Ahora, ¿para qué te Oye, me podés explicar ¿Para qué te llevaste Al dinosaurio O como lo llamás vos? Eh, vos me dijiste Pero Oye Tengo que atraparte ¿Pero por qué te dije Que lo trajeras? Este, lo llevé el dinosaurio Me va a destrozar Este chico Tiene al chino Me va a destrozar Eh, chino Mía Tenía que ser Bueno, bueno Por eso me puse al chino Y bueno Centro urbano fortificado Sí Ay, no tengo oro Más oro Busquen oro, amigos Ahí va Pará ¿Dónde están mis casitas? ¿Dónde dice las casitas que tengo? Acá 29 Ah, vamos a crear más aldeanos Pero los pavotes Sí, sí Estás rascándote En estos, estos guachos también Mira, me rompieron Rompieron nomás el castillo Ay, 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 ay Bien Vos, vago Hacete una Una, una Me va a liquidar Me va Santi Así no Así no va a durar nada Mis tropas están avanzando solas Y se suiciden Así que Ahí va, ahí va No, ma No construís Cuando el enemigo Te está cedeando No, querido Está bien No construís Pero tampoco No tengo ni para construir Ni para construir Ay, no se dan Idiotas No se dan Y la disputa familiar Se convirtió en esto La venganza de todos Lo está haciendo Dai La venganza contra Jopo Que nos ponen nerviosos Cuando jugamos con él Dai era orientalo Con la paciencia De un monje Shaolin Lo hago con Tavo Y funciona No, ella no tiene Esa paciencia Pero ni a palos Podés tener todo el dinero Del mundo Pero hay algo Que no podés tener El dinosaurio de Jopo Claro Se ve que Jopo Tampoco puede tenerlo No, ya me lo mataron Ya me lo remataron Bronze Se selecciona un lugar Para convertir tu piel Y la de tus soldados Y barcos Bueno, todavía no Vamos a crear Los guerreros más poderosos No, Pedro Por favor No despilfarres recursos Te lo pido por favor No estoy despilfarrando Por lo menos Por lo menos Lo traje acá Cuarta Mil Jopo es la foca Mirá, mirá Mirá la cantidad de recursos Mirá como el tipo Me doblan recursos No voy a poder hacer nada Nada ¿Entendés? No voy a poder hacer Absolutamente nada Bueno Eso porque Jopo va siempre con los trucos Ya va Dios Son los vagos Vamos Acá está Vamos a vender Ay, no tengo nada para vender Vamos a hacer Una caravana de burros Varias caravanas de burros Así contamos recursos Todos ustedes están al pedo Ah, sí Todos ustedes están al pedo Bien Todos a buscar oro Porque con el oro Compraremos cosas Otro vago No, no Este no me va a dejar jugar No, no Este no voy a poder jugar No voy a poder jugar con Santiago ¿Ves tú, hijo? Vos lo educaste Para que sea un Un ser vil Sin sentimientos Que mata a su madre Esa torre estaba ahí Yo no la puse Me están retando Por todos lados Loco Allí no se puede Ay, no se espera Y traqui Espera Muy punto Muy punto Sí El ataque de los trabucos Vas a tener ahora Hola Tenés algo de hombre Ay, no Dios mío ¿Qué tal? ¿Dónde está? Minotauras ¿Contaste eso? No Para que Este que es Toxote Un Toxote Vení Solote Esa es toda tu ¿Por qué el mercado Lo puso ahí? Porque a mí me dijeron Que el mercado Va bien lejos Sí, el mercado Va bien lejos Ahí se da regla de oro ¿Dónde está El fucking ¿Por qué jopo? ¿Cuál es tu mercado? ¿Centro urbano? No encuentro Bah, ya fue Nada No me dejaste nada Santi Nada me dejaste Dinero Que te tengo que Si querés me rindo Viejo O sea Si querés me rindo Y ya está Acá están Al tracado Al aldeano me ataca Es un zorete Es un zorete Ya va Ya va Dios Dejá de decirme Cómo jugar No puede No puede ¿Sabés qué pasa? No puede No puede Porque despilfarró Muchos recursos Al principio No puede hacerlo Dice mi mamá Que despilfarré Muchos recursos Y por eso no puedo Sí, porque haces Mercado al pedo No es un mercado al pedo Tengo mucho oro Yo no sé jugar Estas cosas Muchachos El que no le gusta Como juego Lo lamento A ver Acá está lleno De vagos Oro Más oro Vos Ay, Dios mío Qué hinchabuevos Que sos Cuando querés Mirá Ah, mirá Se hizo un coso Ahí al lado Este de acá Acá Y todos ustedes Pedro, yo estoy aguantando Sola los dos ¿Te das cuenta Que me están jugando Los dos a mí? Bueno Yo quería Yo estoy resistiendo No puedo Dos contra uno No puedo Bueno, mami Yo quería practicar El fin de semana Y nada Nos dormimos Me quedé jugando Al blaster Y me colgué Bueno Pero así Bueno Yo tengo que ver Como me muero Listo, ya está Si querés hago eso No, mami No te enojes No, no tiene sentido No, es que no tiene sentido Que juegue, hijo O sea, ¿te das cuenta? Me estoy bancando Yo sola los dos ataques Y pero este Pero el boludo de Santiago En vez de atacarme a mí Pero no haces nada Viejo, no haces nada Bueno, ahí voy Bueno Bueno, tranqui, mami Listo, está acá Bueno, chao Va que Daira me reemplaza Vale Vos, que sos una genia No, no soy una genia Pero hacé algo, capo A ver ¿Cómo mierda? A ver, no sabés ni cómo se manejó No, porque hace 3 millones de años ¿Cómo hago para mover este? El mouse Tenía una expansión preciosa Estaba re bien, Pedro No Que tenía todo re bien, Pedro La verdad estaba floreciente Estaba re enojada, ¿no? Sí Dije, escuchame, hijo No, no O sea Te mandaste una re cagada Mira, ahora ponés esto No sé qué te reís Los comentarios Me están cagando a pego todo Dice El Iki dice Que quiere una taza Que dice Hijo, no haces nada ¿Qué mierda compraste esto? Son burritos ¿Y qué hago con los burros? No sé Vos tampoco sabés cómo jugar Hace 7 años que no juego un Age Y bueno ¿Y vos hace cuándo te pensás que yo juego un Age? Yo, el último que vi es el Age of Empires 2 Cuando salió la de City ¿Y cómo me ha dado con esto? No sé Ya, ya está Ya está Qué sé yo Santiago, tradicioná a tu equipo No, esto no es Age of Empires 2 A ver, claro No se puede Ah, sí se puede No, lo pusiste bloqueado Bueno, no sé para qué sirven estos Yo tampoco Es que creo que los tenés que mandar a su Ah, ya sé cómo Ya sé cómo Mirá, mirá, mirá Yo no encontraba su mercado Su mercado está acá Listo Ahí está Todo lo que trayecten No, no es mercado de mercado Es mercado centro urbano Bueno, entonces lo hice mal Sí Dame Ay, pero Ay Perdón Vos me dijiste Ahí está ¿No lo podés configurar para que yo pueda Draguear el mouse En vez de que tenga que hacer esa estúpida De ir hasta el borde? ¿Qué sé? No, siempre es así No, jamás en mi vida Mami, te aviso que estás jugando a Daira por mí ahora Así que cualquier cosa es ella jugando mal, no yo Oh, has dejado que una chica te gane ¿Se ven así si te mando a eso? Sí Perdón, mami No ha jugado bien No ha jugado bien Lo importante es que es todo un éxito el stream Exacto No, me están guiando a los chanchos Los yaks Eh, full celeste a defender Oye, Pedro, ¿vas a mover alguna tropa o te vas a quedar ahí? ¿Te habla vos? No, no tiene tropa No, no puedo Bueno, chau Chau, chicos Fue un gusto jugar con ustedes Me rindo Bueno ¿Lo cortamos entonces? ¿Qué onda? ¿En serio? No, en serio, hijo No puedo Si quieren sigamos ustedes Pero lo mío no tiene sentido O sea, yo hago algo, me escapo Voy por otra punta y puedo matar a mí Los dos O sea, dos contrabasas, no Bueno, mami Tranquila, tranquila No te enojes No me enojes Pero no me pidas que juegue a esto O sea, así no se juega Bueno Bueno, bueno Si querés lo corto Si querés lo corto No pasa nada Pero tipo A un dinosaurio Hacés lo que quieras ¿Así? O sea, no puedo jugarte ¿Te das cuenta que aunque hubiera querido No hubiera podido? Bueno, mami Qué sé yo Bueno, discúlpame Qué sé yo Manco así no se juega, me dicen La corto y listo Bueno, ahora juego otra cosa Y está, qué sé yo Ya tenemos una hora de De streaming De conmigo jugando mal Bueno, señores Voy a No, horrible, Pedro Esto fue lo peor Te dije que hagamos contra la máquina Te lo dije Me están todos cargando en el chat No les importa nada Bueno, te perdonamos Pedro, te perdonamos Porque tu intención fue Entretener a tu público Y ese objetivo lo lograste Pero escúchame Si vos ves que los que me atacan a mí Son de los dos lados Y que yo voy logrando Una posición sólida Tenía tres centros urbanos, viejo Llegué a tener tres fortalezas Bueno, pero yo no conozco el juego tanto Bueno, pero ves que solo me atacan a mí Tenés que fijarte O sea, mirá el juego Si no, no No importa A ver, entretuviste al público Sí, ahora Si vos lo que querías decir Es que la mamá de Hopo jugaba La mamá de Hopo Se jugaba a miércoles Ay, no se No se pueden cambiar Las alianzas Ahora en medio de No, si ya la bloqueaste Ay, qué cagada Bueno Esto está acá A la mierda A la mierda todo Me muero Mamá de Hopo Mbp Mal, no Horrible, hijito de mi corazón Y sí Hoy no comes Callate Este fue uno de los stream más divertidos En mucho tiempo No, pará Es un tijal Ay, me están Mandaron un dragón de mierda A mi castillo Ya me están rompiendo el culo A mí también La puta madre Claro, claro Un dragón de la tierra Chao, sonaste Este fue el principio No, no se muere igual Este ahí Fucking Y mirá Y mirá todos los que me están mandando No, ya me están rompiendo todo Sí, ya estás Fuiste Ya perdiste Ahora te dice el titán todavía Qué maldito No, rendite No le des el gusto Rendite, rendite No, no te reír Porque fue Fue un impiado Un minuto y medio Dura eso Ah, vos ya estás Ya perdiste Sí Ay, a la mierda Para que se bajó la silla Bueno, entonces Lo No, espera Si vos ya te rendiste Yo no quiero jugar solo ¿Vos podés ver todo el mapa ahora? Yo puedo ver todo el mapa Yo tengo un ejército De 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas Y dos son trabucos Están muertos ¿Entendés? Ahí viene Santiago Con todo su ejército Sí, ya me están Ya me iban a romper las pelotas No, no Ya estás Ya fuiste Ya estás arruinado Y encima Tiene el turquesita también Como si fuera poco Sí, me están viniendo Ya no damos nada Ya perdiste Ah, bueno Bueno, se hizo lo que se pudo Señores Miralo, miralo, miralo Mirá lo que tiene Sí, sí, sí Yo no veo lo que tiene Estoy viendo Uy, ya me están rompiendo el todo Uy, la san puta Santiago ¿De dónde sacaste tantos hijos de puta? Soy chino Yo te lo dije Ay, Dios mío Falté a los mongoles Los Las catapultas En vez de piedras Tiran cadáveres Con COVID Hay clips de mamá Hoppo Cagándolo a pedos Sí, ya sé Si querías que hay cagando a pedos A Hoppo Era bueno Esto fue premium Aguantá 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 un poco Aguantá un poco Falta una cosa sola Falta que llegue una cosa sola Él quiere desatar al titán Sí, hay Oh, por Dios Qué feo Él quiere mandarme el titán Bueno, sí Voy a dejar nomás Para ¿Dónde está mi ejército? Yo no tengo ejército No tenés, hijo Ya perdiste los centros Tenés Te quedan milagrosamente Dos centros urbanos Ahí estoy yendo A construir otro Sí, me hice mate Dice Esto es mejor que el video De que me mandaste Para John Oswald Sí Se lo partieron solos Che, me metí Cinco aldeanos Se lo partieron solos Los tipos Es verdad Tengo muchos aldeanos Voy a morir Pero voy a morir Con estilo En la edad mítica Si llego No llegás Mirá, ahí viene El chino feo Rápido Chinchón Your religion is one No, ahora sí Ahora sale Pum pum Después Pedri Uy Hace mierda Todo a los pedos Sí 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 Este Eso está Con esto fuiste Igual Santiago Creo que con los tigres Agazapados Lo hacían más rápido ¿Eh? Tigres agazapados Ah, sí Los tigres Los tigres agachados Hoppo Cortaste toda la luz Acá Tu cuchillo Sí El tema de Starlight Son un poroto Al lado de esto Uh, los hace volar Sí Ahí van a ver No, vos tenés que ver Lo que es pelea de titanes Empiezan a cagar a piñas Con todo Es un caberrilla Todo contra el titán No le haces daño No le haces ni costillas Tiene 6.557 7.000 Sí, tiene 7.000 de vida Ese aldeano Se bancó más piñas Que la casa Dice el mundo Tiene 90% Ataquen No, no soy español Uy, volaron todos los aldeanos Encima Ataquen Ataquen con la madera Uy, los mató de una Es terrible A daño de áreas encima No puedo crear Ahí está Ahí vas a morir Uy, lo cagó Bueno, la otra Te pones a poseidón Y cada vez que te rompen un edificio Salen tropas Ahí está Estoy en la edad mítica Bien, llegaste Llegué a la edad mítica Por lo menos Muy bien Para los cristales No, no tengo nada Tengo mucha madera Al pedo Yo sabía que tanta madera Al pedo Pero rompeme el centro urbano Y dejate joder Santiago, dale Ya, matame de una vez Mirá todo el ejército Que tiene este chino del orto Venía más Y bueno, pero Escuchame No tuvo ninguna Yo lo podría haber frenado Lo podría haber frenado Pero no me diste nada Claro No, ya sé Es que yo soy Lento para este juego Si vos te hubieras dedicado Al menos a A detener al turquesa Pero yo tenía que defenderme De los dos No podía Claro, sí Te entiendes Sí, ya sé que fue mi culpa Viste que al final El que el perro jugó Fui yo Vos decías que Santiago Que se yo Santiago es el que mejor juega Un solete Vos Santiago me mentiste Vos dijiste que no sabías jugar Un choto No sé dónde está cada cosa Hasta que encontré todas las cosas Me volví loco Mirá como se destruye todo Mirá como se volviste loco Amá que loco Amá que loco Los chinos Ojo eh Una cosa de los chinos Al principio No sé qué hacer Porque las granjas Encima No solo les Cada vez cuestan más Las granjas Sino que una sola No es un carajo Tengo No tenés más 10 Y encima les puso una mejora Uy mirá Me quedó un pobrecito ahí Pobre Sí Me quedó un ursark Qué lástima No lo puedo matar Tampoco Una vez que me destruyen El centro urbano Ya está Ya perdí No No es conquista Te tienen que romper todo Ah bueno Voy a dejar que Igual ya recontra perdí Cómo mierda Me retiro Retiro Bueno Perdí como el peor Me hicieron mierda Jugué para el culo Mi mamá jugó bien Santiago jugó mejor No fue tan bien El turquesino No fue tampoco una U Que digas que bien jugó el turquesino No el conchudo fue Santiago Pero es todo tu culpa O sea vos le enseñaste Vos lo viste a mamá Plantarse enfrente mío Ella me desafió Yo no tuve opción que responder Alguien más que me va a cagar a pedo Chao Chao Claro Claro Porque yo puse Me pusiste el castillo Delante del mío En mi base Lo puse defensivamente Ah le decís que yo Por favor Qué cuentero que sos Bueno ¿Les gustó el stream muchachito? Chau